Hola, bienvenido al programa número uno de todos los michenses. Miches, divino tesoro, por tu canal, de Miches en líneas. Aquí vamos a difundir la tradición y cultura de nuestro municipio. Miches, es información de todo lo que ocurre en nuestra región. Ya lo saben, es el programa número uno de Miches, la región este del Nuevo País. La República Dominicana. Seguimos para adelante. ¡Ata! 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 con su cachimbó. ¿Qué tiempo tiene usted fumando? Uy, yo no sé ni de ti. ¿De los muchachitos o el tabaco? No, no, el tabaco ya fue, pero yo jugaba a mí contigo. ¿Eres contigo? ¿El qué? ¿Mi abuelo para papá no le daba? Uy, yo no quería ni fumar los viejos de antes. Ellos fumaban, pero no querían que uno fumara. ¿Y Vigilio si no fumó nunca? No, no. ¿Sacaría, metió Vigilio así? No. ¿Tampoco? Metió a Mercedes, sí. Mese de fumó lejos de 100. ¿Qué? Mese de ... ¡Ajá! Taba cabanero, siempre asesinado. ¿Este fumó antes quien hizo el tabaco? ¿E? Que si hicieron el tabacoers. No, el tabaco se hizo primero. ¿Qué? ¿Y ustedes, como también saben? ¿Y usted se? Claro, porque imagínense, el tabaco se hizo en el primer. El empujado, eh. Seguro. El cacao de allá de Sayán todavía está ahí. ¿Es de la sucesión todavía? No, yo vendí lo mío. ¿Y mi mamá tiene pedazo de todia? ¿Ella no es una más pueblo del morro que vendió? El papel dice que vendí lo que hay yo, porque es Edo. ¿Todo? Sí, pero tiene nada. ¿Qué dice? Porque el Edo ya no tiene nada. Ah, pero la vieja vez es diablo. ¿Y la de la punta también la vendió? ¿Eh? ¿O de la punta? ¿Por el sector? ¿Eh? ¿Quiere decir qué? Ya no quiere nada. ¿A Manolo le vendió? ¿Eh? ¿A Manolo el cinto? ¿Qué? ¿Le vendió el libro? ¿Eh? ¿Ahora tiene un libro? No, a mi mamá le vendió a mi tío, pues. Usted no lo sabe, usted no lo sabe. Le vendió el monstruo. Este es el libro que hizo el abogadito pica piedra. Pero a mí yo lo vi. No está como antes no iba al llamar Estado allá. Acuspedó a la venda que él tenía. Verdad yo fui a... yo fui allá. Yo fui compañero y me cuándo mora. Es un niño, a la arte y sinvergüeza cuál es el. Oye, el mambo, todos, todos. Se la da con sonores generales. Luego se no vio en esa oficina. No, no, no pa allá, pa allá, pa allá, pa allá, pa allá. Vamos, pa allá, pa allá. Estamos confiado, estamos confiado, estamos confiado. ¿Ese abogadito es malo? ¿Ese abogadito es malo? No, pero es un padre de familia, eso. ¿Eh? Familia del otro, ese es un costo ajá también. Ah, no, pero ese es... Quería sacar los títulos. Dije que por pérdida. Y yo fui y se lo dije al primo Manolo. Ahí estaba él sacando los papeles del monro. Por pérdida, para coger toda la tierra para él. Y llamaron a Pacal allá, la capital, y Pacal le paró la reina. Los títulos que se le iban a ver en el cerdo, para atrás, y se cortaban perdidos. ¿Y los títulos? Claro, Pacal fue allá y yo no, yo tengo los títulos aquí. ¿Cómo te vas a entender, Manolo? Porque Manolo dice que sólo hay maría en él. ¿Cómo era amigo? No, él dice que no. ¿Eh? El primo Manolo dice que él nada más tiene los cacao. Ella nunca le hizo venta de... de la playa, porque cuando ella le quiso hacer la venta de la playa, le dijo que no quería playa. Las quejas de Nica María están en el morro. Ahora que es un nefante blanco, eso no lo va a comprar nadie. Eso se vuelve piedra ahí en el morro. Nadie compra eso. Sí. El morro... Oigan, ¿cómo es que lo van a vender? Porque cada quien... Yo no soy de ahí, pero me crié también por ahí. Igual que yo. No, 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 no. ¿Entiendes? Eso lo van a dar por lo que aparezca. Porque lo que quiere todo el mundo es cual. No, no. Es que no apareció un comprador. ¿De verdad? Por eso que emitió una vendida. ¿Usted sabe por qué no apareció un comprador? Ajá. Por los atajadores que hay. ¿Cuáles atajadores? Oh, los que ya no le importa la vida, así. Porque ya Manocaria 3. ¿Ya para qué quiere Manocaria 4? No, no, no. ¿Quién compra si Manolo dice que tiene una parte de esa cosa? No. Eh, por ejemplo, ese abogadito. ¿El abogadito Mauricio? El abogadito Mauricio. El dueño. ¿Tiene más que usted allá? El 16 que todo es él. Ese abogadito. Y él tiene... La primera cual es el diablo. Una parte y la carretera y la otra parte. Y lo grande es que ese hombre tiene documentos de eso ahí. Y Zacariel, el dueño no tiene documentos. ¿Qué? El dueño no tiene documentos. Que no tiene. No, porque yo lo desacqué... Oh, y el tiempo que tiene ahí con esos bandos. Nunca se han visto, pero también yo lo he visto para papel. Yo he visto documentos así. ¿Qué tiene quién? El abogado, ese chiquito. Esos son fatulos, esos títulos. ¿Para cuántos? No, verdaderos los tiene para cal. ¿Te ha visto que los abogados se embollan así? No, pero ese no es abogado, es un pica piedra. Es un ligoso de los jueces. Exactamente, un ladrón de primera. ¿Quién eres para la puerta? Sí, señor. Pero si el baile me vende, pero si yo soy el que me no entiende nada, yo me lo quiera darlo. ¿Y usted no va a querer darle nada porque no hizo nada? Bueno, yo le veo lo que yo quiera darlo. Sí, exacto. No, yo le digo que no es porque no es. Ustedes tienen un polero. Entonces, el polero vale, en la justicia 100 pasos. Sí, eres dueño, ellos vienen siendo casi dueños de ellos. Ah, porque él es lo que hizo Talilo. Oye, Talilo no vendió. El que vendió fue Mariquita, que vendió su jugo, y la llevó la justicia al ser último que va a jugar. Talilo sí la llevó, sí. Porque ella le firmó un poder a él. El poder es de venta. Y eso mismo hizo usted con Coquitos. Yo llevo a un vendedor, un comprador, y él le vende. Yo le voy a regalar un millón de tipos de hierbas. ¿Y si no vende usted en Dios, no vale nada? No tiene nada, pero yo quiera darle. Exactamente. El papel reza a ti. El papel reza, ¿sabes cómo que reza? ¿Eh? Nada más reza que el poder, nada más dice que de lo que vendió Sacaya Mauricio, hay que darle un 5% de lo que usted vendió. ¿Qué hace? ¿Por qué se dice Campecilla? Sí, 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 por qué lo hizo. Entonces, sería otro contrato, pero no es el que hizo mi tío. Ah, pero tú fue el que me hiciste. No, mi tío, ¿sabes eso? Porque para que el papel vaga, él tiene que firmarlo. ¿Y lo que pasa, tío, qué ve? No, mi tío. Madagaria, ¿usted le puso eso o no lo puso? ¿El qué? ¿Usted le puso esa huella en papel o no le la puso? No, 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 pero que él redactó muy bien ese poder. Yo creo que la gente del morro son inteligentes. La gente es tan ágil, que lo primero que le dicen a usted no es un abogado, es decir, ah, usted va a vender esta casa a Juan, sí, señor, y quiere acompir Juan, está ahí. Ah, pues, oiga, firme, yo no puedo hacer el papel ahora. Y firme aquí. Y firme el papel en blanco. En blanco, en blanco. Y le ponen lo que quieren aquí. Pero usted no lo hizo así. Usted lo hizo bien hecho, firmado después de que está hecho. No, 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 no. No, no, no. Mira ahora, ella lo vendió a Monacido. La de... Cello. Aja, ahora dice que es un pataíto. Que no es el morro. Que vigile a Mauricio y a mi tío. Ahora dice que no lo vendieron. Y mi mamá es la hora que sostiene que vendieron. La única está diciendo que la vinque revaló. ¿También? Ya que dale algo de lo que debe. Ya dijo, como que dale algo. Si, agüeazo. ¿Son hermanos? Ah si, hermanitos para el mar. ¿Eso no es mire? ¿Ese no es así? Como dicen, ¿no? Dice cuando, por ejemplo, el hermanito no va a jugar con brancelita. Bueno, dice que acá era más un juego por el vento. Pues yo lo vi ahí, en el carro ahí y apliquí. Digo, no, usted le vendió lo que usted gopaba. Así es que hizo la venta, vaya bien. ¿Así se le adenticó a aquella mamá? Ah, pues para presa, no tiene nada. Nada tiene, nada tiene. No está reclamando nada. Y así mismo le hizo bien, una venta. Ah, pues tampoco tiene nada. Y ahora dice que le vendió 8 tareas. No, no, no tiene nada. Digo, no, fueron 8 tareas que le vendió. Yo no estaba en ese tipo de nada. Usted le vendió lo que usted propaba. Y me dijo que no. Digo, bueno, entiéndase. Pues el papel está ahí. Eso habla y los abogados saben cómo hacerlo. Pues maldito hay gente perdida para haberse vigiliado. ¿Por qué? Ah, pues de 8 tareas. ¿Dónde? 8 tareas que le escondieron la venta, Antonio y él. Y Vigillo. Oh, Antonio, usted puso el lío. ¿Eh? Pero entonces no ha vendido nada si no hay ninguna venta, nada más es de boca. De 8. Ah, no, eso no está vendido. De 8 tareas. Entonces Vigillo tiene toda su tierra ahí. La cosa. Ese está mejor que todo mundo porque si se perdió la venta perdieron el gas y la botaron. Ahí tiene todo. Y la de mi mamá no la habrán botado también. La de mi mamá no la botaron para reclamar también. Hay que averiguar si no la tienen para también cobrar. Claro. Cogele a nosotros. Que tío posele el gas y la lluvia fue yo. Que tiene con los sirios. La lluvia fue yo. 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 Ya ahí, ya bajó. Si. Sacaría el material. Si. ¿Qué le gusta de la vieja Hasimiri? ¿Qué más? La que quiere el material. Ajá. La lluvia fue yo. La lluvia fue yo. La lluvia fue yo. La lluvia fue yo. Con dos pesos. ¿Eh? Dos pesos. Y fue el gas y el que yo vendí. ¿Para qué que tiene cacao? No, pues este tal vez está... Y las carichas y que ya... ¿Sabes lo que me dio? Que no era así como para ponerla a tu barra. ¿Eh? Es que... Fue allá ahí. Me dio que iba a la compra de gocilla, a la compra. Y el el... Lo mismo que yo le dio. Le mil pesos y gocilla a los dos. Tiene. Si. Y se lo compre. A Jerobo. Era comprador de cocos con eso. Que yo vendía los cocos a los míos. Ajá. A Jerobo ahí está a Jerobo. Le dio dos mil pesos. Después... Después me dijo que caería dos mil pesos. Al mismo él. A él mismo. Ajá. Me dijo la venta como él le dio ganas. No la firmó con el nombre de él. ¿El abogadito? No. Él mandó... Él mandó a... a... Se lo mandó a cocos. A el mundo. Después es mañoso lo que... La mondiaza para que se la firmara. Ajá. Y entonces yo él se la llegué a Casimira. Porque así fue que él me dijo que le iban a Casimira para que se la firmara en dos cojas. Es una venta como que mi mamá le vendió a usted fue la que le hizo. Si. Y la que le hizo a mi mamá... Que le vendió a él. Oiga, es un hombre malo ese. O sea que la primera venta... Era de él. Es la que vale. Ajá. Bueno. Bueno. Pues ya te lo dije usted tenía que haberlo fusilado en la capital conocido a mi tío Joaquín. Y que no va para eso y ya es para Chile. Anderodea. Jajajaja. 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 Quien cayó, cabez más y más. Pero... Si el monote. Si es para abajo que van con los míos. Jajajaja. Jajajaja. Y que para allá... Cuando yo le diga no va a ver con fulano que nos va a levantar todos. Si. Si nos ha llevado y usted si. Entonces no va a... Usted todavía... No le ha dado nunca nada a los blancos. Los blancos. Ojo, pero me pusieron a un pendejito y chino. Una sola vez. Y se lo quitarle una vez. Para él que los cuatro no le alcanzan y yo no se lo quito. Si. Pero eso ya he conseguido hacerlo con Joaquín. No. Pero Joaquín... Ese cual le saben los dos. Joaquín y Chito. Oiga, tío. Tío, pero que viste Joaquín no va ni la hora. ¿Eh? Ese no ayuda a nadie. Bueno. Pero que lo hablaron ellos. Si. Joaquín cree que me lo pasa. Este no va a estar pasando nada. Pero hable con mi tío. Dígale que el que está pasado que se están cociendo a los cuatro de usted. Pero Joaquín no está aquí. Joaquín viene acá. Ah si. Pero el pueblo ha vuelto más. Es bien ahora. Porque su organización ya no ha picado. Es bien ahora. 500 pesos. 500 pesos no era pago. Ahora bien. Ahora le voy a decir algo a usted. Oiga, oiga esto. Con lo que usted ha hecho y el respaldo que usted le ha dado al partido y a Joaquín. Oiga bien. Ajá. Al partido y a Joaquín de la truco. Con lo que le dan a Joaquín. Joaquín pudiera haberle sacado a usted. Él, él, él. Sin mencionar a nadie. Eso mismo me dice. Eso lleva eventualmente a mi tío Zacario. A mi tío. 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 Cuando venga a tirar a quien que sea la coma. Ajá. A mi tío. A mi tío. Pero mire tío. Si no le han quitado. No le han hablado por el cuchillo o por el copet entren atpocó. Jameèrementa le cuentan a quien para placer. No. El cuchillo lo pongas paraء. Eso también va a dejar soce. Claro. El gente se quiera. A mi tío. A mi tío. ¿Usted cree que esta altura de juego no era ya Pag운acias? tener ese copeta legal. A usted, a usted, no sirve, es que a usted no hay que me aclaro, para usted recibir una ayuda del gobierno o de una persona del partido, el primero que tiene que salir adelante es don Joaquín y decir yo, déjenme ese hombre a mí. Y no dejar de involucrar a nadie ni nada. Que usted toda su vida política que usted ha hecho por el Pérez, ¿por quién es? Pero por la cabeza, ¿por quién usted lo ha hecho? Por Joaquín. Y no hace nada por usted. Si me paga algo, yo no hago por qué, eh, por el caso. Oye, pero que mi pibe es fuerte, men. Con un sueldo de tantos miles y miles y miles de pesos. Y no le deja hacer una broma. No puede sacarle de él, de su sueldo. No hay que meter a seños nadie. No. Si quiere, entiende. Sí, exactamente. Pero él, ya que es un mundo aparte entre ustedes, que todo lo que usted ha hecho en ese Pérez ha sido por don Joaquín. ¿Es la verdad o es la verdad? Sí, sí. Oye, usted dice usted que el asesito usted cree que gane ahora, el asesito así de Colorado. Bueno, ¿sabrá Dios? Pero usted no le va a cambiar su partido. Yo ni sé. No hay going-to para nada, ataué. No es nada. No el previsto hacer una magia. Si no hay integral con el a???? Los de estas acero. Quieres que no seES 저는 en esa Pérez. Estoy mas puye, puye y puye . È ouh Diego. Que lo seas por la mitad. No screen a mid of Man 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 of Manof Man of 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 Man . Pero, estos brancos son mal. Yo lo digo. Vean ellos dicen de los blancos que no es un hombre responsable y me ha dado cuenta que me está. Ellos sirven para tener la oposición, pero no para gobernar. ¿Y por qué son tan malos tío, eh? Y lo averiguó que le hagan ellos y debe estar lo que ellos están pidiendo. Que no es un hombre responsable de blanco. ¿Y por qué son tan ladrones ellos? Bueno. Dígame. Diez mil millones tienen ahora para la política. ¡Familia! ¿Cómo están? Daubar el pueblo para hacer un campaña. ¡Ey, dame, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué? Pues ese también. Eeeh? Cabro, Cabro. No, porque el... eso no se ve. No se ve, porque el sol está muy fuerte afuera. Por que ves una sombra fuerte. Mmm, de verdad. Eeeeee. Dijo de Pedro. Ok. ¿Cómo te dicen? ¿Qué dijo los dos jugador chichéros? Ah, que no le hablan del partido blanco. ¿De blanco? No. ¿Qué dijo Roberto? ¡Eh! 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 Que están trabajando mal los blancos. ¿Qué dijo Leopoldito? ¿Con quién está? Con Josecito Asim de San Pedro y Macorís. ¡No es bueno! ¡Ah! Leopoldito, es que no estamos sacando nada. Es que, mire, de cien hablan diez para perder y noventa en contra. ¿Y por qué hacen eso, Luis? Es para lo que están haciendo. A mí no hay nadie en la calle, me llaman. No, amigo, amigo. No, amigo, amigo. ¿Y para qué? Si son cincuenta, cuando el niño se va a dar a la banca, ayudan todas. Que no hay que hacer así. No hay que hacer ninguno. Y ellos van a ser culpables de eso. ¡Ah! ¿Ellos? No están administrando las cartas bien. Nada más están sacándolas para ellos. Yo y el mismo dicen que estamos bailando. Es verdad que estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Eso es verdad, Rindis? Sí, yo siempre le digo algo con relación con Leopoldo. Que a mí le puede sacar su parte. Pero es que es verdad, con el vestido de gobierno de lo de adentro. ¡Ay, carajo! De lo de arriba. Y de Joaquín. ¿Eh? Y de Joaquín. No hay tiempo de Joaquín. No hay habitación de Joaquín. Oye, y usted nada más de Joaquín, Joaquín y usted nada. Bueno. ¿Y por qué él hace eso? Bueno. ¿Usted cree que con toda esa madera que se ha movido? Ajá. Era para Joaquín de una orden. ¿Qué es nada más simplemente de una orden? Que se la pasen a Berenice y a la encargada, a cualquiera que sea la encargada. El de una orden por escrita. Deben eso. A mi primo Zacarías. A tal sitio, en la tal calle. Y no tiene una calle que él le sacaría a Mauricio. Ahí viene una camioneta. Sí, sí. Un camión lleno de todo. Y madera y de todo. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿No es Joaquín? Joaquín. Nunca tiene. No. Yo le he visto, yo le he visto nunca. ¿Y si él no tiene, quién es que tiene? Porque yo nunca le he visto. Pero, oiga tío, si él no tiene, quién es que tiene. Sí, porque yo ya me quedé nacido con un poco rico a Joaquín. Joaquín, yo le he visto el pueblo aquí en Michalá. Pero, tío, el dinero se gasta en los hijos y él nunca tuvo hijos. Ay, yo lo diga. Eso pasa, ¿verdad? Se gasta el dinero en los hijos. Y usted, si usted no tiene hijos, tiene todo su capital completo. ¿Pero son los hijos? Sí. Esos y los hijos, pero no intentan matar esas cosas. No, pero bueno. Yo no tengo palabras. Pero uno no cueda un paate de jabón de esas cosas, te cuárgame. Mi madre. ¿Y para qué es jabón? Para que se baje y se baje. ¿Por qué? Si, se baje ahí. ¿Para que no le baje? Pocamos, bocamos aceite, aceite eléctrico. Oh, no. Que no se baje nada. Sí. Bueno, si usted es un hombre fuerte, yo suponero. Aguante. ¿Quién se queda de Ramón Chávez? ¿Quién se queda de Ramón Chávez? ¿Quién se queda de Ramón Chávez? Y uno como parado... Un día me dice... Fue el pecado... Fue el pecado... Fue el pecado... Permisionos de enseñar Me agarro de una pelea de lengua ¿A quién fue ese? A Chichí ¿A Mr. Chichí? ¿Y qué fue lo que le preguntó? ¿Eh? Un trope y chavo con unos matillos chivos O sea, ya viene a meter... A meter... A meterle mucho a Joaquín Y le di a mano y le di a tallado Y después me salió con el... Fue el pecado mi tío, lo enseñaron ¿Que su tío lo enseñara? ¿Enseñara qué? ¿Dinero? ¡Oye, sí! ¡Mira el clico, esos que le están hablando son mentiras! Sí, dijo Joaquín Él lo que tiene ahí fue un guardado Y que lleva... Ese le dijo nunca yema ¡Ahhh! 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 ¡Oye, sí! Dice Joaquín... A mi hermano dijo, pues yo nunca le había dado a usted así Y se lo ganó, le dije yo ¡Ahhh! 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 ¿Cómo le gano? ¿Eh? ¡Besbute! ¡Claro! Oye, pero metió chichichis abrador Pero venga... ¿Y qué usted cree? El Rodolfo... Y ahí no había nada, solo guatabos... ¡Ahhh! ¡Oye, qué pecado! ¡Ehhh! ¿El chivo de usted? ¿De José? ¡Oh, de José! ¡Oh, sí! Pero... ¿Qué usted cree de Rodolfo Pacíndico? ¿Qué usted cree de Rodolfo Pacíndico? ¡Ey! ¡Ah, bueno, yo! Quizá no sabe como ese, es el que estaba ahí... ¡Basta! Yo no puedo decir del chito, ¿no? Sí, pero... Es por el colorado que son los dos cabazos Es por el color del... ¿Eh? ¡E? Yo voy con él... ¡O, pero claro! O tiene que buscar su mejoría, o su mejoría uno hasta su casa dejaría. ¿Y con los dos cosidos? Ah si, los dos cosidos. Sobrino cosida en esto, si tío, ahí va la guapo con eso. Ahí va con un hombre. Deseo ganar a otras cosas. No con los americanos, no. No, pero mire, ahí anda una dipeta de un millón de pesos. ¿De dónde sacó ese dinero? Deseo, ¿de dónde lo sacó? Del puerto. ¿De la dipeneta? Cabral, yo. ¿Y tú eres el compromiso? Cabral, yo no. ¿Y cuál fue el lío de Luis Lala con una yautía coca y los porcos de ustedes, Manuel? ¿Con los porcos? Que a Manuel le comían una yautía coca de allá, del cobre. Ah, el de Esteban era el aeropuerto. ¿Eh? El de Esteban se lo agarró preso, pero el de un perro bien mismo no daño. Que era el alcalde. Jeje, y hació coca, ocaína que hiciera todo el mundo. Pues, ¿cómo que no había daño a esos cuerpos? ¿Y el alcalde lo dijo? No. Y esos cuerpos ya estaban de igual para allá. Jeje. 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 Una tabla y la vendió después. ¿Eh? No, no. Usted la vendió a Memelo después. ¿A quién? Alguien le vendió una tabla y después, como usted no lo fue a buscar y la vendió a Memelo también. Jeje. 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 Este fue el vendedor. Ese, mire. Ese le está ahí. Jeje. ¿Y me la vendió y allá vendió o qué? No, él me dijo, bueno, como Zacariano vino a buscar la tabla y yo estaba necesitado del dinero otra vez, volví y la negocié. A ver, esa me apuré, que yo en mí cogí la tabla y no me saqué la. Jeje. Aja, no le pasa, ojalá. O era la tabla o dos plantecines. No. Aja, coge, tú dos plantecines y llévate la... Jeje. Ah, pero mire, ahora tiene muchos signos ahí. Ah no, pues va para allá. Vamos, vamos. Usted puede buscar sí, tiene un trozo de signos. ¿Eh? Ahora la hay siete signos. Jeje. ¿Por qué? Si, le está por la parte de atrás que ahí hay cinco batallas. ¿Vale? ¿Tiene una feresa de ayuda? Voy para allá para ver así, el camino. Jeje. Jeje. ¿Qué es lo que es? Mi tío está ahí, Joaquín, cuando andaba con Peña, no era Peña. Sí, mire, Peña tiene más dientes que un tiburón ahí. ¿86? Sí, 86-90, Joaquín de la Cruz, siempre amigo de los humildes. Pues para mi tío, Joaquín es humilde y él no es amigo de nadie, porque no lo ayudaba en nada. No. ¿Por qué? ¿Tiene el primo hermano ni nada ni nada? Joaquín. ¿Y qué familia el diablo es ese? El primo es como apretado, entiendo. Ah, ni lo de él, ni lo ajeno lo da. ¿Diablo? Ese hombre fuerte, duro. ¿Y qué más fuerte que Joaquín? Sí, mi tío Joaquín, porque mi tío Joaquín y Chichí siempre ha dado, ahora porque vino para acá, se ha puesto un poco duro. Pero si este mi tío Chichí daba más que no. Y usted cree, ¿por tú otra vez Joaquín gana? ¿Que el qué? ¿Que si gana? ¿Qué gana? La gana. No, Joaquín no. Ya que es el que es así para que cumpla. ¿Con qué? Ya que es el que es así para que cumpla. ¿Para que cumpla? ¿Por qué no cumpla de ninguna forma? ¿Mientras más viejo mamá ya tiene? Deja mirando para arriba. ¿Y por qué la gente de morro son tan fuertes así, con tanta maña tío? Son de los linaros, digo, de los españoles malos, qué diablo es. ¿Ellos? No, nosotros de ahí de morro los más viejos. Los que saben tener tu diablo, nadie sabe más que los abogados. ¿Los abogados? Las viejas. Ya que quedan nosotros. ¿Para que� chichis harán que Guaquín? Die haberse. ¿Me asigáis elismante? Ya, ya sí, ya sí. ¿Cómo vences al Hola, bienvenido al programa número uno de todos los michenses. Miche Divino Tesoro, por tu cagar, de Miche en Niñas.